NCIS fue un elemento básico de la programación de Primetime de CBS durante 20 temporadas. Es mucho tiempo para un programa de televisión, y durante esos años, varios personajes y estrellas invitadas fallecieron. La estrella invitada de NCIS Annie Wenshing murió de cáncer en enero del 2023, a la edad de 45 años. Aunque era más conocida por sus papeles en las series 24, The Vampire Diaries y Bosch, así como por interpretar a Tess en el aclamado videojuego The Last of Us, Annie apareció como la ayudante del fiscal Gail Walsh en el episodio False Witness de la octava temporada de NCIS. Deadline informó que la actriz le diagnosticaron cáncer en el 2020, pero no dejó que eso la alejara de la carrera que amaba, y siguió trabajando mientras pudo. En el 2022, interpretó a la reina Borg en la segunda temporada de Star Trek Picard, y continuó con su papel recurrente como Rosalind Dyer en The Rocky esta 2022. Su papel en Picard cerró el círculo de su carrera. Su primer crédito en pantalla fue en Star Trek Enterprise en el 2002. La actriz Abigail Spencer, que trabajó con Annie en la serie Timeless, Defensores del Tiempo, compartió un sentido homenaje a la actriz en Instagram, llamándola la mejor compañera de escena. Abigail añadió que ella era la columna vertebral y la fuerza en muchas de las series en las que participó. Una de las verdaderas marcas de un gran actor de carácter es la capacidad de interpretar múltiples papeles diferentes dentro del mismo universo de espectáculos. Esto es algo que Gregory Itzin hizo varias veces a lo largo de su larga carrera como actor, sobre todo en Star Trek. Gregory interpretó a cinco personajes diferentes en Abismo Espacial 9, Voyager y Enterprise. También interpretó múltiples papeles en Nido Vacío, Night Court, The Practice y, por supuesto, NCIS. En NCIS y sus series relacionadas, Itzin interpretó a tres personajes diferentes, el subsecretario de Estado, Lawrence Culverston, en Doug, el director Charlie en un par de episodios de la primera temporada de NCIS y Spencer Downing en un episodio de la temporada número 17 de NCIS, que resultó ser su último papel. El papel más destacado y celebrado de Gregory fue el del presidente Charles Logan en 24, personaje que interpretó durante tres temporadas. Recibió dos nominaciones a los Emmy por su interpretación. Gregory falleció en el 2022 tras una intervención quirúrgica de urgencia que provocó complicaciones, según confirmó su familia a Deadline. Tenía 74 años. El director y productor John Kassar, que trabajó con él en 24, escribió en un tuit de homenaje, Lo echará de menos su familia de 24, que no tenía más que amor y respeto por él. Dejaste huella, ahora descansa en paz, amigo. Incluso si nunca has visto un solo episodio de Abismo Espacial 9, es posible que hayas oído hablar del personaje de Odo, el metamorfo que fue interpretado por Renée Aversonua durante las siete temporadas. Renée era más conocido por este papel, pero era mucho más que Star Trek. También participó en series regulares como Benson y Boston Legal, y en películas como la original MASH, en la que interpretó al padre John Mulcahy. La vida de Renée fuera de la pantalla fue tan interesante como dentro de ella. El neyorkino recibió el nombre de su abuelo, un famoso pintor post-inversionista suizo. Su padre era un periodista nacido en Suiza, y su madre pertenecía a la aristocracia francesa, pariente de uno de los mariscales de Napoleón Bonaparte. Durante su infancia pasó temporadas en París y Londres, y vivió brevemente en una colonia de artistas. Siempre pareció destinado a una carrera artística, y destacó como actor tanto ante las cámaras como sobre el escenario. Ganó un premio Tony por su papel en el musical Coco en 1970, y también fue nominado a dos Emmy, una por Benson y otro por The Practice. Su única aparición como invitado en NCIS se produjo en la décima temporada en el papel del Dr. Félix Blackwell. Renée murió de cáncer en el 2019 a la edad de 79 años. El veterano de la televisión Ralph Waite había estado adornando la pequeña pantalla durante mucho tiempo antes de su estancia de ocho episodios en NCIS. Fue nominado a un Emmy por Roots, pero era más conocido por interpretar al patriarca John Walton Sr. en la serie histórica de larga duración The Walton, un papel que asumió en las nueve temporadas de la serie original, así como en seis películas para televisión posteriores. También apareció en films clásicos como Mi vida es mi vida y La leyenda del indomable. En NCIS interpretó el papel de Jackson Gibbs, padre del protagonista de la serie, Leroy Gerald Gibbs. Ralph representó al personaje hasta el final de su vida. Jackson Gibbs murió en el episodio de la undécima temporada Honrarás a tu padre, que se emitió tres meses después de la muerte del actor, en febrero del 2014, a los 85 años. ¿Soy aún tu padre? Sí, eres. Ralph también incursionó en la política. Se presentó tres veces al Congreso por California, perdiendo en unas primarias en 1990 y en unas elecciones especiales y generales en 1998. Aparte de un papel que fue eliminado de la película del 2001, Legalmente Rubia, el actor Cheney K. trabajó en televisión durante la mayor parte de su carrera. Su papel más largo fue el del oficial Ashter en The Shield, en el que apareció en 16 episodios de la galardonada serie policíaca de FX, algunos de los cuales se emitieron después de su muerte en el 2007. Cheney destacaba por ser uno de los únicos personajes de la serie que parecía haberse ganado la confianza de Big Mackey. El actor parecía estar haciéndose un hueco en las series policíacas, con papeles como estrella invitada en CSI, Cold Case y como agente del FBI en Las Vegas. Apareció al principio de NCIS, interpretando al cabo Paul Brickman en el segundo episodio de la serie. Cheney falleció trágicamente en julio del 2007, con solo 34 años, a causa de complicaciones derivada de la apnea del sueño, según su página conmemorativa. Su último papel fue en la película One Way to Valhalla, estrenada dos años después de su muerte. Charles Durning apareció en numerosas películas aclamadas por la crítica, Tarde de Perros, El Golpe, Tootsie, Dónde Estás, Hermano, y la película de los Muppets, por nombrar solo algunas. El fallecido actor fue dos veces candidato al Oscar por sus papeles en Ser o No Ser y La Mejor Casita del Placer, y ganador de un Tony por su interpretación de Big Daddy en la temporada de Broadway de 1990 de Un Gato sobre el Tejado Caliente. Charles también trabajó mucho en televisión. Fue uno de los protagonistas de la serie Even in Shade, en la que ganó un Emmy, y un personaje recurrente en Rescátame, por la que fue nominado a un Emmy. Obtuvo otras nominaciones al mismo galardón por la miniserie de televisión de 1976, Capitanes y Reyes, la serie Homicidios, La Vida en las Calles y NCIS, donde fue reconocido por su interpretación de Ernie Yost en el aclamado episodio del 2004, Call of Silence. Charles declaró en una ocasión a USA Today que había nacido actor de carácter, y añadió, Nací pareciendo mayor, y estuve envejeciendo desde que era un adolescente. Falleció por causas naturales en el 2012 a la edad de 89 años, dejando tras de sí no solo una obra estelar como actor, sino también una carrera militar altamente condecorada. Según la página web del Ejército de Estados Unidos, fue un superviviente de la invasión del 6 de junio del Día D que recibió una estrella de plata y tres corazones púrpura. Programas como NCIS son a menudo un gran escaparate para los actores mayores. Un papel de invitado no requiere un compromiso de tiempo significativo, pero los papeles suelen ser más sustanciosos que una aparición rápida en una comedia o telenovela. NCIS, en particular, parece hacer un gran trabajo en el casting de veteranos del negocio y ayudarlos a conseguir un último gran papel antes de retirarse o fallecer. Nina Fogg tuvo esa oportunidad cuando interpretó a Victoria Mallard en dos episodios de NCIS, uno en la segunda temporada y otro en la tercera. Como madre de Donald Duck y Mallard, interpretó a un personaje importante en la serie. Fue una de sus últimas apariciones y puso fin a una carrera que se remonta a la década de 1940. Entre sus papeles destacan películas emblemáticas como Los 10 mandamientos y Un americano en París y series de televisión clásicas como La ley del revólver, Bonanza y La reportera del crimen. New York Times informó de la muerte de Nina en el 2008 a los 84 años y la calificó de actriz de papeles sofisticados. El actor de personajes Terry Rhodes no era especialmente conocido, aunque era muy querido en Denver. El blog de arte Culture West señaló, Su impacto en el teatro de Colorado fue duradero. Terry interpretó el papel protagonista en decenas de espectáculos de Country Dinner Playhouse. Lo más cerca que estuvo de triunfar en Hollywood fue como miembro principal del reparto de la comedia de Fox, Living in Captivity, que fue cancelada antes de terminar su primera temporada. Interpretó a Gordon, el guardia de seguridad de la comunidad cerrada en la que se desarrollaba la serie. Después de eso, muchos de sus personajes carecían de nombre y se definían únicamente por su profesión, pero consiguió lo que muchos otros actores luchan por conseguir, un trabajo fijo. En NCIS, Terry interpretó al capitán y médico Brent Patterns en un episodio de la primera temporada. Los directores de casting solían verlo como un profesional de la medicina. También interpretó a médicos en That's 70 Joe, Bones, My Wife and Kids, Two and a Half Men, y la lista continúa. Los cinéfilos quizás recuerden a Rhodes por Mentiroso Mentiroso en la que interpreta a un piloto. Murió en octubre del 2013, a los 61 años, según Coulter West. Uno de los primeros actores que se ven en el primer episodio de NCIS es Gary Becker, que escolta la versión de la serie del presidente George W. Bush a través de un avión. No mucha gente puede decir que ayudó a presentar a millones de espectadores una serie que estuvo en antena durante 20 años, pero Gary es uno de ellos. El primer amor del actor fue el teatro, y ahí es donde hizo la mayor parte de su trabajo, sobre todo en la zona de Chicago, durante las décadas de 1980 y 1990. Su actuación más destacada se produjo en 1993, cuando apareció en la obra de Broadway, The Song of Jacob Zulu, en el papel de Marty Frankel. A lo largo de su carrera interpretó a muchos personajes de cine y televisión, como en las películas Donnie Brasco, Man on the Moon, Mickey Blue Eyes y Spider-Man del 2002. En esta última le dio vida a un miembro del consejo de administración de Oscorp, que se enfrentó a Norman Osborn por sus planes de venta de la empresa. Osborn lo mata cuando se convierte en el Duende Verde. Gary se alejó de la actuación en la década del 2010, y su último papel acreditado en la pantalla fue en el episodio del 2008 de La Ley y el Orden. Falleció en abril del 2019 debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, según Chicago Theatre Bike Ride. Otro actor que interpretó personajes separados en Jack y NCIS es Bruce Ray. Apareció por primera vez en Jack en un episodio del 2002 como el general de brigada Sawyer y más tarde dio el salto a NCIS en el 2004 como el director adjunto Jonathan Ovemeyer en un episodio de la primera temporada. Estas son solo dos de las muchas apariciones como invitado que Bruce hizo en las décadas del 2000 y 2010, incluyendo papeles en How I Met Your Mother de West Wing y Boston Legal, entre muchos otros. También interpretó al vicealmirante Checott, un oficial superior de la Flota Estelar, en Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación y en Viaje a las Estrellas, Abismo Espacial 9. Nacido en Puerto Rico de padres canadienses, Bruce vivió en San Juan hasta la adolescencia. Se inició en el teatro yendo a Inglaterra para pisar las tablas del Mermaid Theatre de Londres junto a Donald Sutherland en Androcles and the Lion. Después regresó a Estados Unidos y pasó la primera parte de su carrera como actor en Canadá antes de establecerse finalmente en Los Ángeles, donde residía al momento de su muerte a los 81 años en octubre del 2017. La productora Alison Richards declaró a The Hollywood Reporter, Bruce no solo era un actor con talento increíble, sino también un modelo sensacional en el plató. Encandiló a todo el reparto y al equipo de Don't Talk to Irene con su calidez, generosidad e increíble ingenio. Otros papeles notables suyos en el cine son Starship Troopers, Water for Elephants y My Big Fat Greek Wedding. Una de las mayores pérdidas para la familia de NCIS fue Miguel Ferrer, que murió de cáncer de garganta en el 2017 a los 61 años. Miguel interpretó a Owen Granger en NCIS Los Ángeles, comenzando como personaje recurrente en las temporadas 3 y 4 antes de convertirse en miembro principal de reparto desde la temporada 5 hasta la 8. No fue la primera ni la única serie en la que fue un actor regular, ya que formó parte del reparto de muchos programas de televisión durante sus más de 40 años de carrera. Aunque no se emitiría hasta después de su muerte, Miguel retomó el papel del agente del FBI Albert Rosenfeld para el revival de Twin Peaks tras haber interpretado previamente al personaje en la serie original y en la película de continuación Fuego Camina Conmigo. También formó parte del reparto principal de Crossing Jordan y participó en varios episodios de El Protector y La Mujer Biónica en el 2007. Su debut en la gran pantalla se produjo en la película original Robocop y posteriormente apareció en películas como Star Trek 3, En busca de Spock, Traffic y Iron Man 3. Interpretó al vicepresidente Rodríguez en la película de Marvel, un personaje corrupto que fue destituido por su papel en los ataques terroristas del mandarín. También hizo muchos trabajos de doblaje. Aportó sus tonos distintivos a todo, desde Mulan, de Disney, a programas como las aventuras de Jackie Chan, Hora de Aventura y Young Justice. Era primo hermano de George Clooney, quien dijo a variety que Miguel hizo el mundo más brillante y divertido en un comunicado tras su muerte. Barbara Tarbuck, veterana de los escenarios y la pantalla, hizo apariciones en el circuito de las telenovelas durante su larga carrera. Hizo varios episodios en Dinastía, Falcon Crest y Santa Bárbara antes de asumir un papel recurrente en General Hospital que duró más de 40 episodios. Su última aparición en una serie fue en la temporada Asylum, de American Horror Story, donde interpretó a la madre superior a Claudia, en el que sería uno de sus últimos papeles en la pantalla. Entre sus días de telenovela y sus últimos años, Bárbara acumuló un impresionante currículum de apariciones en programas de televisión como ER, NYPD Blue, Six Feet Under, etc., así como un episodio de la primera temporada de NCIS. No hizo muchas películas, pero sus papeles en el cine incluyeron Cortocircuito, La Pequeña Pícara y el remake del 2004 de Walking Tall. Según The Hollywood Reporter, trabajó mucho en teatro regional y fue profesora de interpretación en la UCLA. La oriunda de Detroit falleció en diciembre del 2016 a causa del trastorno cerebral degenerativo de la enfermedad Goisfeld-Hakob. Tenía 74 años. Tras interpretar al Dr. Donald Duckie Mallard en 461 episodios de NCIS, el actor David McCollum falleció por causas naturales el 25 de septiembre del 2023, seis días después de cumplir 90 años. El último miembro original que quedaba del reparto de NCIS tras la marcha de Mark Hammond en el 2019, su ausencia en la próxima temporada, que será la número 21, les dolerá a todos y significará el final de una era. David era una cara conocida mucho antes de calentar los corazones de los espectadores como Taki. Al principio causó impacto por pequeños papeles en las películas clásicas Una noche para recordar y El gran escape. Durante décadas, fue recordado como el agente secreto ruso Lilia Kuriakin en The Man From Ankle durante 104 episodios. También protagonizó el drama británico Colditz y la serie sobrenatural Zaffir and Steel. Más tarde se aficionó a prestar su talento vocal a los dibujos animados, poniendo voz al profesor Paradox en la franquicia Ben 10 y a Alfred Pennyworth en tres películas de Batman. A lo largo de sus 90 años, narró documentales, escribió una novela de misterio e incluso publicó cuatro álbumes de estudio con Capitol Records, en los que demostró sus dotes musicales tocando diversos instrumentos. Le sobreviven su esposa, cuatro hijos y ocho nietos. Michael Gilden, oriundo de Los Ángeles y fallecido por suicidio a los 44 años en el 2006, tuvo una carrera fascinante que comenzó con una aparición en la comedia de 1981 de Chevy Chase, Over the Rainbow. Fue uno de los varios actores de Pocahontas que aparecieron en la película, todos ellos interpretando a actores de El Mago de Oz de 1939. Carrie Fisher también participó en esa película, y Michael se reencontraría con ella unos años más tarde, cuando fue contratado para interpretar a uno de los Ewoks en El regreso del Jedi. A continuación, trabajó tanto como actor, como especialista en varias películas notables como Pulp Fiction, Last Action Hero y Mi Gigante. Michael también tuvo una variada carrera televisiva, apareciendo en The Amanda and Joe, Family Law, Hechiceras y CSI, además de sus dos episodios en la cuarta temporada de NCIS, donde interpretó a Marty Pearson. También trabajó como corredor de bolsa y participó en organizaciones de apoyo a las personas con enanismo. Su esposa al momento de su muerte, la actriz Meredith Eaton, hizo historia cuando se incorporó al reparto de Family Law, convirtiéndose en la primera mujer con enanismo en ser habitual en una serie de televisión de máxima audiencia. Sam Sarpong logró mucho en su vida, a pesar de que terminó trágicamente. Este multifenómeno nacido en Londres fue actor, modelo, presentador de televisión, cantante, escritor, productor y director. Fue una de las primeras estrellas invitadas de NCIS, en cuyo tercer episodio apareció. Comenzó su carrera como actor casi una década antes, cuando consiguió un papel no acreditado en My So-Called Life. En los años siguientes, celebró un respetable currículum televisivo, apareciendo en series como ER, Everybody Hates Chris, 24 y Bones. Su última aparición fue póstuma en American Crime Story. Sarpong se trasladó a Los Ángeles a vivir con su padre a los 11 años, jugó al baloncesto en el instituto y, según The Independent, quería dedicarse profesionalmente a este deporte, pero se dedicó al modelaje y a la interpretación cuando eso no funcionó. Se convirtió en un conocido presentador de televisión, copresentador del programa Yo Mama de MTV y, más tarde, al frente del Pre-Joe de los premios anuales BET. Mostró sus dotes musicales en la pantalla en proyectos como Carmen, A Hip Hopera, y fuera de la pantalla como supervisor musical en varias películas. Su grupo, The League, vendió más de un millón de discos en todo el mundo. Sam murió en octubre del 2015 al saltar de un puente en California. Tenía 40 años. Su hermana, la presentadora de televisión June Sarpong, dijo en un comunicado, Su fallecimiento es una pérdida para el mundo. Le pediría a cualquiera que esté pasando por momentos difíciles que busque ayuda. Por favor, hablen con alguien. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor, llama a la Línea Nacional de Prevención contra el Suicidio de tu país.